Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Está bien? Bueno, mi nombre es Daniel Calegari. Yo soy profesor agregado del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y hoy vengo a contarles un poco, hablar un poco de historia, pero también de mencionarles cómo el Instituto de Computación a lo largo de 50 años, y en particular hoy, siguen impulsando el desarrollo de la industria de software aquí en Uruguay. ¿Ok? Entonces lo voy a llevar primero al 2 de diciembre de 1988. ¿Tiene idea de qué sucedió en esa fecha? ¿Le suena como fecha importante? Es una fecha más, como cualquiera. Pero en el séptimo piso de la Facultad de Ingeniería, en ese mismo lugar, unos docentes del Instituto de Computación establecieron por primera vez la primera conexión estable de mail desde Uruguay al resto del mundo. 1988, yo ya era nacido, tenía 8 años. Un hecho histórico para el desarrollo de la informática en el país. Un hecho que de hecho, valga la redundancia, no salió en ningún medio de comunicación. No salió en la radio, en la televisión, en el periódico, en ningún lado. Lo único que se informó fue al decano de la Facultad de Ingeniería diciéndole cómo a través de las líneas telefónicas de Antel ahora podíamos conectarnos a una red internacional de computadoras y el potencial que eso podía tener para el desarrollo de la ingeniería en general en el país. A lo que el decano de Facultad en ese momento expresó su preocupación por el aumento de la tarifa de Antel, obviamente. No lo culpo. Realmente nadie podría haber sospechado lo que iba a pasar con eso. Y fue un hecho histórico realmente, porque después de 1988 se creó la red académica uruguaya, que fue la primera red de computadoras en Uruguay que nos permitió conectar con el mundo. Se creó el dominio .uy a través del Servicio Central de Informática Universitaria y recién en el 94 se cedió ese dominio y todo lo que es conexión a Internet Antel que lo llevó por primera vez a los hogares de todos nosotros. Y bueno, ya sabemos la historia o lo que es hoy día Internet y las conexiones que tenemos y las posibilidades que eso nos da. Realmente nunca nadie hubiera imaginado lo que hubiera pasado. Si vamos a otro tipo de hechos, en el año 68 se compró esto. No se ve. Esto. Ese fue el primer supercomputador de Uruguay con 128K de RAM. Realmente eso generó una explosión en la investigación científica, en el desarrollo informático acá en Uruguay y nadie se hubiera imaginado que ese computador 50 años después íbamos a tener un centro nacional de supercomputación. Saben que existe, que de hecho está hosteado en el data center de Antel allá cerca de Pando y que tiene una potencia de 50.000 veces más que cualquier computadora personal que tengamos en nuestras casas. Nadie se hubiera imaginado que eso iba a suceder, pero sí nos podíamos haber imaginado, de hecho se imaginaron cómo el tener un supercomputador, entre comillas, de estas características iba a potenciar el desarrollo tecnológico, la investigación científica y demás. Nadie hubiera imaginado que en el año 78, también creo, que se creó la primera carrera de computador universitario a la cual sólo se inscribieron 28 personas, esa carrera iba a evolucionar y hoy en el 2023 se inscriben 1.100 personas por año. Nadie hubiera imaginado esa explosión. Lo que sí, de hecho, se imaginaban es cómo el tener una buena formación de grado iba a potenciar eso. Tampoco que en el año 87, cuando se creó el PDCIVA, el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, y se incluyó a informática como uno de los pilares de las ciencias básicas, íbamos a tener hoy día más de 250 agresados de maestría o doctorado en el Uruguay, y que eso podía potenciar otro tipo de cosas. Realmente nadie se puede imaginar lo que puede suceder de aquí a 50 años. Y sólo una curiosidad, que a mí me gustó mucho, si ven esta imagen que está arriba a la derecha, si ustedes en el año 94, levanten las manos todos los que eran nacidos ya en el 94, ¡ay, cuánta gente es joven! Si ustedes hubieran desconectado de esa máquina, Uruguay se hubiera quedado sin Internet. Eso fue meses antes de que se cediera lo que es la gestión de Internet Antel, y Antel llevara a todos los hogares a través de Adinet y Chasque, me acuerdo que había un mail y demás. Entonces realmente no sabemos lo que va a pasar dentro de 50 años, pero sí lo que podemos pensar, y que de hecho es lo que pensamos dentro del Instituto de Computación, es de qué forma podemos impulsar hoy el desarrollo de la informática en Uruguay, y de qué forma podemos hacerlo con los diferentes actores de la sociedad. Y ahí de qué forma podemos impulsar, ese sujeto nos involucra a todos nosotros. Y esperar que dentro de 50 años algo bueno pueda llegar a suceder. ¿Qué hacemos en el Instituto de Computación? ¿O quiénes somos? Instituto de Computación, que queda en un edificio relativamente nuevo, ahí enfrente de la playa Ramírez. Somos poco más de 140 docentes, agrupados en grupos académicos que trabajan en diferentes áreas, 16 grupos académicos. El 50% de nuestra plantilla docente tiene estudios de posgrado, hay un 30% que tiene dedicación total a la universidad. Y participamos en el dictado de más de 130 cursos de grado y posgrado en una cantidad enorme de carreras de facultad de Ingeniería y conjunto con otras facultades. De hecho, si empezamos a calcular la cantidad de estudiantes que atendemos, entre comillas, con esas más de 20 carreras, tenemos muchísimo más de 5.000 estudiantes activos estudiando en aspectos vinculados con la informática, con las TI en general. ¿Qué hacemos en general? Nosotros nos basamos en tres pilares básicos que tiene la Universidad de la República, que son la enseñanza, la investigación y la extensión. La enseñanza como transmisión de conocimiento, tanto a nivel de grado como de posgrado, a través de diferentes carreras, que les voy a mencionar algunas a continuación. la investigación como una forma de generación de conocimiento, adquisición de conocimiento y generación de conocimiento original con el propósito de llevar ese conocimiento al medio. Eso es la extensión, es la socialización de ese conocimiento que se genera dentro de la Universidad al resto del mundo. Esos tres pilares, enseñanza, investigación y extensión, no son independientes, están estrechamente vinculados y en los tres existe la noción de medio. Muchas veces se puede pensar que no existe enseñanza sin que exista un medio, sin que existan personas a las cuales formar, no existe investigación si no existe un propósito para realizar esa investigación y definitivamente no existe extensión si no podemos vincularlo con el medio y llevar esos conocimientos a algún lado y al mismo tiempo aprovechar y conocer, obtener los conocimientos que el medio tiene para mejorar cualquiera de las tres patas que tenemos ahí, tanto la extensión como la investigación como la enseñanza. Entonces, un poco, perdón, hablando de enseñanza, podríamos reducir muy simplemente la misión que tenemos como Instituto de Computación que es la de formar profesionales en informática y además ser referentes en la formación de otros profesionales que de alguna forma están vinculados con la informática, no necesariamente un ingeniero en computación o un tecnólogo en informática, sino también otras carreras, como puede ser, no sé, ingeniería en producción, que tiene en alguna beta vinculada con la informática en donde también como instituto participamos potenciando esa educación. Entonces, nuestra misión, de alguna forma, es en aquellos lugares en donde la informática es relevante, estar presentes para ayudar a esa formación, en particular dentro de la Universidad de la República. Y ahí tenemos una variedad muy amplia de carreras en las cuales participamos. Yo las agrupé en tres diferentes niveles, hay un primer nivel que vendría a ser el nivel de tecnólogos, formaciones de dos, tres años, como puede ser el tecnólogo en informática, o un reciente tecnólogo en ciberseguridad que se creó junto con UTU y AGESIC y que de hecho este año empezó a funcionar. O también un tecnólogo en telecomunicaciones que se gestiona junto con la UTU y justo con la UTEC y de hecho se dicta en Rocha, por ejemplo. Hay un segundo nivel de formación que tiene que ver con las licenciaturas, como la licenciatura en computación, que de alguna forma, tecnólogo informática, licenciatura en computación y, bueno, analista o ingeniería en computación son tres formaciones que están estrechamente vinculadas, que es como la formación core del ingeniero en computación, y las otras son, tienen perfiles diferentes de computación. Por ejemplo, licenciatura de administración de sistemas de información, es una licenciatura que está aprobada para ser dictada junto con la Facultad de Ciencias Económicas, pero que hasta el momento no ha empezado a funcionar por falta de recursos, de hecho, para poder hacerla funcionar. O una nueva licenciatura en Ingeniería de Medios que se creó recientemente con la Facultad de Información y Comunicación y en donde también tenemos algo de participación junto con esa facultad, junto con el Instituto de Ingeniería Eléctrica y algunos otros actores. Y un tercer nivel, que es el nivel desde el punto de vista de la formación de grado más avanzado, que son las ingenierías. Ahí tenemos nuestra carrera de Ingeniería en Computación, que es la heredera de aquel computador universitario que les mencioné del 68, así como también otras carreras que también tienen cierto perfil informático, como puede ser en sistemas de comunicación o en la Ingeniería en Producción, que les hablé, que forma con otros perfiles completamente diferentes, pero en donde también el Instituto de Computación tiene alguna participación. Entonces, al día de hoy, y solo si nos centramos en lo que es formación en informática, en tecnologías de la información, dentro de la Universidad de la República, hay una cantidad bastante grande de carreras que permiten formar personas profesionales, autónomos, con conocimientos en el área, a diferentes niveles. Pero además, nosotros no consideramos que la formación de grado sea una formación completa, total, sino que hay una filosofía detrás de la formación de la Universidad de la República que es la formación continua de todos nosotros. ¿Qué nos va a pasar? ¿Ok? Porque si yo pienso en los primeros egresados de ese computador universitario, muchos de los cuales, bueno, no sé si muchos, pero algunos de los cuales posiblemente hoy todavía sigan trabajando, y pienso en qué se formó esa gente y qué es lo que hoy necesita para trabajar en el medio, son cosas completamente diferentes. O sea, todas las tecnologías que vieron en algún momento hoy definitivamente no existen. Pero sí los conocimientos de base para encarar diferentes tipos de problemas, una forma de pensar vinculada con el pensamiento computacional y las capacidades de uno de adoptar determinadas tecnologías o conocimientos para poder aplicarlos después en el medio, eso sigue estando. Y ese es el cuerpo central de cualquier formación que nosotros tengamos más allá de las tecnologías que con el tiempo van cambiando. Entonces, como les decía, más allá de la formación de grado que nosotros podemos tener, también nos enfocamos en la formación continua de las personas. Y por eso existe también una variedad muy grande de formaciones de posgrado que se realizan tanto desde el punto de vista con un foco profesional, el Instituto de Computación tiene un centro de posgrados y actualización profesional que brinda una cantidad muy grande de formaciones con diferentes propósitos. Y además está el PDeCIVA, como les hablé hoy, en informática, que ofrece también ciertas formaciones más desde el punto de vista académico. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, especializaciones y maestrías en bioinformática, en ciencia de datos, ingeniería de software, en seguridad informática y demás. Tenemos algunas especializaciones y maestrías en gestión de tecnologías y gestión de la información. Tenemos maestrías o participamos como Instituto de Computación en una maestría en ciencias cognitivas, en ingeniería matemática, en investigación de operaciones. Y además tenemos las clásicas maestrías y doctorado en informática, también con diferentes niveles de formación. De hecho, también existen a través del centro de posgrados y actualización profesional una cantidad enorme de cursos de actualización que no necesariamente forman parte de una formación integral como estas. Es decir, uno como profesional sea egresado de una carrera de grado o incluso sin ser egresado de una carrera de grado puede querer tener algún tipo de formación en seguridad informática. Y hay ciertos cursos de actualización profesional de seguridad informática que cumpliendo un mínimo de conocimiento para poder acceder a ellos permiten fortalecer esa formación en esa área en particular de forma puntual y con aplicación a las actividades que ese profesional esté realizando en el medio. Eso es enseñanza. Nuestra segunda pata como les comenté es investigación. La investigación es la creación de contenido original de conocimiento original que puede ser conocimiento básico hay gente que trabaja en teoría de grafos por ejemplo para resolución de tipos de problemas o de una forma totalmente abstracta así como conocimiento muy aplicado hay gente que trabaja en, como les decía hoy seguridad informática o, no sé optimización de en data centers optimización del recorrido de los datos que van a un data center para poder responder de forma más rápida a determinadas peticiones que existen en internet por ejemplo. Toda nuestra investigación se realiza intentando potenciar las colaboraciones nacionales e internacionales tenemos muchísimos proyectos de investigación y tenemos como les mencioné hoy 16 grupos académicos esos grupos académicos dentro del instituto abarcan una cantidad muy grande de temas que van desde educación en informática hasta integración de sistemas y datos teoría de la información que es un área en realidad que tiene aplicación pero también es un área de investigación bastante básica redes de computadoras métodos formales ingeniería de software sistemas de información etcétera etcétera si ustedes entran a la página del instituto computación van a ver una descripción de estos grupos que a partir de esas áreas de trabajo que cubren como les dije un espectro bastante amplio de la informática y en su interrelación también realizan investigación con diferentes perfiles algunos perfiles como les decía básicos y otros perfiles totalmente aplicados al medio lo que es importante de estos grupos académicos o del trabajo de investigación como les decía hoy es que sin una noción de medio no existe la investigación y la noción de medio no necesariamente tiene que ver con el propósito con el que yo hago investigación con el hecho de que haga una investigación que efectivamente tenga que ser aplicada en el corto plazo en alguna organización porque si no no me sirve no solo eso tiene que ver con la vinculación con el medio sino que tiene que ver que en la gran mayoría de los trabajos de investigación que se realizan proyectos de investigación a través de posgrados por ejemplo participan personas del medio no solo somos los docentes del instituto de computación que realizamos investigación sino a través de maestrías o participación en proyectos o convenios como les voy a hablar después existe una interacción mucho más fluida generación de intereses compartidos y definición de líneas de investigación con un propósito bien claro en los últimos cinco años para que tengan una idea de las dimensiones que tiene realmente la investigación dentro del instituto de computación tenemos más de 500 publicaciones arbitradas en todas esas áreas de las que mencioné hubo más de 50 proyectos de investigación y hay más de 30 colaboraciones con el exterior con investigadores por ejemplo de Europa Estados Unidos Asia América de todas partes del mundo intentando potenciar estos trabajos de investigación nuestro tercer punto ya vimos enseñanza vimos investigación el tercer pilar que tenemos es extensión y la extensión es la contribución de todo lo otro que hicimos al desarrollo nacional o social a través de aportar conocimientos aportar investigación transferir al medio el conocimiento que tienen y también aprender muchísimo de lo que en el medio se realiza para poder ajustar las líneas de trabajo que tenemos entonces ahí hay esencialmente dos líneas por un lado tenemos todo un marco para la divulgación y promoción de las actividades que hacemos ahí no sé si saben hay una bueno existe el famoso sumo hoy que posiblemente muchos de ustedes en algún momento fueron o el ingeniería de muestra que es un evento de divulgación enorme que se hace en facultad de ingeniería todos los años y en donde se muestra lo que se hace en líneas generales dentro de la facultad a lo largo de un año pero también en el instituto tenemos una jornada de puertas abiertas tenemos también organizamos actividades por el día de las niñas en TIC o de la semana de la ciencia y la tecnología y demás abriendo las puertas a cualquier interesado en particular a jóvenes en particular a estudiantes de enseñanza primaria y enseñanza media que quieren ver un poco qué es lo que se hace ahí adentro y también aprovechamos digamos a convencerlos de que bueno no sé si convencerlos de que estudien o que no lo hagan en facultad pero a convencerlos de algo eso seguro bien por otro lado tenemos toda una pata que es de convenios y asesoramiento con el medio que esto es algo en lo que trabajamos muchísimo todas esas organizaciones son organizaciones con las que hemos trabajado en los últimos 10 años les podría decir hay muchísimas organizaciones públicas entes autónomos Antel Lute Lucea y demás también hay otro tipo de organizaciones privadas como puede ser GeneXus o el hospital italiano de Buenos Aires y algunos otros lugares y qué es lo que se hace en este tipo de convenios y asesoramientos es trabajar sobre problemas concretos que tengan estas organizaciones utilizando los conocimientos que tenemos dentro de la universidad y generando nuevos conocimientos que podemos aplicar en ese contexto existen varios instrumentos disponibles que nos permiten llevar adelante este tipo de convenios y asesoramientos en particular la facultad de ingeniería tiene la fundación Ricaldoni que es un motor para impulsar justamente este tipo de actividades pero además hay otros instrumentos centrales como puede ser la agencia nacional de investigación e innovación que provee hace llamados vinculados con la vinculación industria academia para resolución de determinados tipos de problemas o incluso nosotros participamos en algo que se llama el ICT4B es el Information and Communication Technologies for Verticals que es una organización que también tiende justamente a generar sinergia entre diferentes organizaciones con el fin de desarrollar ese tipo de actividades que sean de valor para todos ¿qué es lo que el Instituto de Computación ofrece como valor agregado en este dominio? hay tres cosas para mí que son fundamentales en primer lugar el conocimiento especializado ya lo hablamos tenemos una cantidad enorme de docentes que están especializados en ciertas áreas con estudios de maestría de doctorado con conocimientos y trabajando en investigación en ciertas áreas en particular entonces muchas de estas organizaciones buscan ese conocimiento especializado para potenciar determinadas cosas que tal vez a la interna no pueden hacerlo hay varios ejemplos de convenios que se han realizado inicialmente últimamente por ejemplo con AGESIC cierto tipo de asesoramientos en cuanto a arquitectura del sistema salud UI o como va a ser modelo de calidad de datos que utiliza AGESIC que también fue un asesoramiento como conoce un asesoramiento para la gestión de los procesos de negocio de la organización y elaboración de un plan piloto para ver cómo podía funcionar ese tipo de tecnologías y estrategias dentro de la organización en segundo lugar un valor agregado fundamental es la capacidad de investigación que tenemos porque la mayoría de los entes si no todos nos formamos en cómo investigar y además en cómo transferir ese conocimiento a otros que muchas veces son capacidades que no están dentro de las organizaciones por las dimensiones a veces que tienen las organizaciones no tienen la capacidad de generar un grupo de trabajo que esté vinculado con este tipo de cosas y en ese sentido muchas organizaciones recurren al instituto de computación para realizar también otro tipo de actividades como puede ser por ejemplo un estudio de análisis predictivo de tráfico en el puerto de Montevideo que la administración nacional de puertos no tenía las capacidades en ese momento para poder realizar esa actividad pero sí existía un grupo académico dentro del instituto que trabajaba en esas áreas y que podía hacer un aporte a la organización y en tercer y último lugar la independencia técnica hay muchísimas organizaciones que buscan al instituto de computación por ser independientes de una tecnología en particular ahí por ejemplo con el Banco República en algún momento nos pidió evaluar un conjunto de tecnologías vinculadas con la gestión por procesos de negocio a sabiendas que nosotros no nos íbamos a decantar por una tecnología íbamos a utilizar una metodología de evaluación que nosotros mismos habíamos definido que permitía considerar las necesidades del Banco República definir qué plataformas había que evaluar y después realizar esa evaluación para hacer una recomendación objetiva de cuáles son las posibilidades que después el Banco tenía que decantar por una y utilizarla entonces esos tres aspectos de conocimiento especializado la capacidad de investigación y transferencia de conocimiento y de independencia técnica son los tres pilares que nosotros utilizamos dentro de los convenios y los asesoramientos para trabajar junto con el medio y no entrar tampoco en conflicto de intereses con otro tipo de organizaciones que existen en la sociedad entonces para terminar realmente no sabemos lo que va a pasar en 50 años o sea es muy probable muy probable no yo se lo firmo que yo no voy a verlo lo que va a pasar dentro de 50 años lamentablemente pero sí lo que podemos seguir pensando es cómo podemos hoy impulsar el desarrollo de la informática en Uruguay y por cierto ahora tienen algunas pautas de cómo podemos hacerlo juntos así que muchísimas gracias a todos aplausos gracias